Hola, soy Mario Casas. Bueno, a ver, decidme cuánto hace que no escribís una carta de amor. Os invito a participar para escribir la carta de amor más larga del mundo. Solo tenéis que dejar vuestra frase. Puede ser un pensamiento, una cita, una dedicatoria. Yo os voy a dejar la mía. A veces, solo a veces, las palmeras crecen en la nieve. Gracias por ver el video.